Lugón, la primera pole position del año está en tus manos. Buenas tardes a todos, sí, la verdad que salió una vuelta muy redonda, contento por el trabajo que estábamos haciendo en el entrenamiento de ayer y hoy, y hoy pudimos cerrar una vuelta increíble con un auto muy bueno que me está entregando el equipo. ¿Qué fue lo más contundente que le notaste al auto, la mayor virtud que le sentiste hoy? El auto está impecable desde que lo pusimos en pista ayer, teníamos para mejorar un poquito la parte rápida porque tenía un poco de trompa, y bueno, ahora con la goma le cayó bárbaro, así que la vuelta fue bastante tranquila y muy buena, y creemos que tenemos que trabajar un poco en el sprint para mejorar eso de carga delantera en lo que son el Curbón 1 y 2. ¿Cómo se corre ahora en el sprint, teniendo en cuenta que mañana tenés una carrera donde largas primero? Tranquilo, obviamente queremos sumar lo más posible, pero no queremos arriesgar tanto, el objetivo este año es intentar pelear el campeonato, así que vamos a ir de menor a mayor, no queremos arriesgar mucho, queremos sumar todas las carreras, y bueno, mañana largando de primero sí vamos a arriesgar mucho, pero bueno, como te digo, prefiero terminar antes que arriesgar a abandonar. Ayer también lo charlábamos con Moscardini, que había dominado el entrenamiento, ¿cuál es la clave o dónde crees que está la contundencia del equipo? Porque no solo vos, sino también Gandulia y Moscardini están andando todos muy firmes desde que arrancó el fin de semana ayer. Sí, seguro, yo creo que el auto es muy firme en todos los sectores, capaz que nos falta un poquito de derecho y en las partes rápidas, pero lo que es tracción, el auto anda muy muy bien, obviamente que este circuito al ser el circuito de prueba del equipo tienen bastante trabajado el auto, pero bueno, yo creo que el auto es muy bueno en la parte de tracción y nada, se puede mejorar otro obviamente, pero se destaca en eso.